Música 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 ¿Necesitas ayuda? Música 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 ¿Los hiciste cenizas? Si ¿Ahora si quieres mi ayuda? Si ¿Quieres tener el mío? Sí, por favor. Lo siento. No te preocupes por eso. ¿Quieres ver cómo lo hace un profesional? Claro. Por fin conseguí hacerlo bien. Como dice el dicho, cualquiera puede cocinar. Para la próxima solo pide ayuda. Toma, tienes mi agradecimiento eterno. Le daré un minuto para que piense en lo que hizo. Juro por el Imperio Solar que no lo hice a propósito. No diré nada de esto, nunca. Oye Blaze, ¿podría...? No me hables. Chicos y chicas, el 90.9% de ustedes no están suscritos. Por favor suscríbanse. Y no olviden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos del canal.